Caiga quien caiga, vamos a seguir en la lucha frontal contra la corrupción y obviamente que nadie salga a defender a esta gente que se ha embolsillado ilegalmente recursos económicos que pertenecen a cada uno de los bolivianos. Más aún, cuando ya se ha presentado legalmente y muestro para que nadie pueda tergiversar la denuncia formal contra estas personas, aquí en Bolivia como también en el Perú. Recalco nuevamente, el Ministerio de Obras Públicas y todas sus descentralizadas estamos luchando de frente contra la lucha contra la corrupción. Ministro, buenos días. ¿Qué tipos de servicios habrían pagado por estos montos de dinero? ¿Qué personas están denunciadas en el penal minuto? Supuestamente ellos tendrían que haber hecho un servicio en los nodos de la fibra óptica que nosotros instalamos desde el Océano Pacífico hasta Bolivia. Y obviamente ellos indicaron que era confidencial y que nadie podía hacer auditoría alguna. Hemos realizado estas auditorías, estos primeros avances de la fiscalización que corresponde y por lo tanto, ahora, teniendo la base fundamentada, los documentos necesarios, estamos haciendo la acusación a todas aquellas personas que habían participado en estos actos ilícitos de corrupción. Son principalmente el señor Arias, el señor Arias, el señor Arias y el señor Alcalá. Quiero recalcar, es en la gestión del ex ministro Iván Arias y en la gestión del señor José Luis Franco. Pero también aquí hay cumplicidad de la señora Carola. Por eso estoy dando nombres y apellidos para que todos puedan ir ahora ante la justicia y decirnos qué han hecho con esos 390 mil dólares norteamericanos.